Bienvenido a proteger IPS, recuerde seleccionar una sola opción de las siguientes, si viene para examen médico ocupacional por parte de su empresa o como particular haga clic aquí, si viene para examen de porte y tendencia de armas, si viene para examen como centro de reconocimiento de conductores, si viene para examen como laboratorio clínico, vacunación o psicología. Recuerde que sólo podrá escoger una opción, una vez haya escogido la opción deslice el código de barras de su cédula de ciudadanía en la parte inferior derecha del digiturno, cuando el sistema la detecte inmediatamente en el lado izquierdo inferior le saldrá su turno y deberá estar pendiente en la pantalla para su llamada. Bienvenido a proteger IPS, recuerde seleccionar una sola opción de las siguientes, si viene para examen médico ocupacional por parte de su empresa o como particular haga clic aquí, si viene para examen de porte y tendencia de armas, si viene para examen como centro de reconocimiento de conductores, si viene para examen como laboratorio clínico, vacunación o psicología. Recuerde que sólo podrá escoger una opción, una vez haya escogido la opción deslice el código de barras de su cédula de ciudadanía en la parte inferior derecha del digiturno. Cuando el sistema la detecte inmediatamente en el lado izquierdo inferior le saldrá su turno y deberá estar pendiente en la pantalla para su llamada. Bienvenido a proteger IPS, recuerde seleccionar una sola opción de las siguientes, si viene para examen médico ocupacional por parte de su empresa o como particular haga clic aquí, si viene para examen de porte y tendencia de armas, si viene para examen como centro de reconocimiento de conductores, si viene para examen como laboratorio clínico, vacunación o psicología. Recuerde que sólo podrá escoger una opción, una vez haya escogido la opción deslice el código de barras de su cédula de ciudadanía en la parte inferior derecha del digiturno. Cuando el sistema la detecte, inmediatamente en el lado izquierdo inferior le saldrá su turno y deberá estar pendiente en la pantalla para su llamada. Bienvenido a proteger IPS, recuerde seleccionar una sola opción de las siguientes, si viene para examen médico ocupacional por parte de su empresa o como particular haga clic aquí, si viene para examen de porte y tendencia de armas, si viene para examen como centro de reconocimiento de conductores, si viene para examen como laboratorio clínico, vacunación o psicología. Recuerde que sólo podrá escoger una opción, una vez haya escogido la opción deslice el código de barras de su cédula de ciudadanía en la parte inferior derecha del digiturno. Cuando el sistema la detecte, inmediatamente en el lado izquierdo inferior le saldrá su turno y deberá estar pendiente en la pantalla para su llamada. Bienvenido a proteger IPS, recuerde seleccionar una sola opción de las siguientes, si viene para examen médico ocupacional por parte de su empresa o como particular haga clic aquí, si viene para examen de porte y tendencia de armas, si viene para examen como centro de reconocimiento de conductores, si viene para examen como laboratorio clínico, vacunación o psicología. Recuerde que sólo podrá escoger una opción, una vez haya escogido la opción deslice el código de barras de su cédula de ciudadanía en la parte inferior derecha del digiturno. Cuando el sistema la detecte, inmediatamente en el lado izquierdo inferior le saldrá su turno y deberá estar pendiente en la pantalla para su llamada. Bienvenido a proteger IPS, recuerde seleccionar una sola opción de las siguientes, si viene para examen médico ocupacional por parte de su empresa o como particular haga clic aquí, si viene para examen de porte y tendencia de armas, si viene para examen como centro de reconocimiento de conductores, si viene para examen como laboratorio clínico, vacunación o psicología. Recuerde que sólo podrá escoger una opción, una vez haya escogido la opción deslice el código de barras de su cédula de ciudadanía en la parte inferior derecha del digiturno. Cuando el sistema la detecte, inmediatamente en el lado izquierdo inferior le saldrá su turno y deberá estar pendiente en la pantalla para su llamada. Bienvenido a proteger IPS, recuerde seleccionar una sola opción de las siguientes, si viene para examen médico ocupacional por parte de su empresa o como particular haga clic aquí, si viene para examen de porte y tendencia de armas, si viene para examen como centro de reconocimiento de conductores, si viene para examen como laboratorio clínico, vacunación o psicología. Recuerde que sólo podrá escoger una opción, una vez haya escogido la opción deslice el código de barras de su cédula de ciudadanía en la parte inferior derecha del digiturno. Cuando el sistema la detecte, inmediatamente en el lado izquierdo inferior le saldrá su turno y deberá estar pendiente en la pantalla para su llamada. Bienvenido a proteger IPS, recuerde seleccionar una sola opción de las siguientes, si viene para examen médico ocupacional por parte de su empresa o como particular haga clic aquí, si viene para examen de porte y tendencia de armas, si viene para examen como centro de reconocimiento de conductores, si viene para examen como laboratorio clínico, vacunación o psicología. Recuerde que sólo podrá escoger una opción, una vez haya escogido la opción deslice el código de barras de su cédula de ciudadanía en la parte inferior derecha del digiturno. Cuando el sistema la detecte, inmediatamente en el lado izquierdo inferior le saldrá su turno y deberá estar pendiente en la pantalla para su llamada. Bienvenido a proteger IPS, recuerde seleccionar una sola opción de las siguientes, si viene para examen médico ocupacional por parte de su empresa o como particular haga clic aquí, si viene para examen de porte y tendencia de armas, si viene para examen como centro de reconocimiento de conductores, si viene para examen como laboratorio clínico, vacunación o psicología. Recuerde que sólo podrá escoger una opción, una vez haya escogido la opción deslice el código de barras de su cédula de ciudadanía en la parte inferior derecha del digiturno. Cuando el sistema la detecte, inmediatamente en el lado izquierdo inferior le saldrá su turno y deberá estar pendiente en la pantalla para su llamada. Bienvenido a proteger IPS, recuerde seleccionar una sola opción de las siguientes, si viene para examen médico ocupacional por parte de su empresa o como particular haga clic aquí, si viene para examen de porte y tendencia de armas, si viene para examen como centro de reconocimiento de conductores, si viene para examen como laboratorio clínico, vacunación o psicología. Recuerde que sólo podrá escoger una opción, una vez haya escogido la opción deslice el código de barras de su cédula de ciudadanía en la parte inferior derecha del digiturno. Cuando el sistema la detecte, inmediatamente en el lado izquierdo inferior le saldrá su turno y deberá estar pendiente en la pantalla para su llamada.